Buenos días, martes 18 de octubre de 2022, jugando al suspenso, cuando avanza la semana para la que fue fijado el inicio del paro indefinido por parte del gobernador Luis Fernando Camacho, el cívico Rómulo Calvo, el rector universitario Vicente Cuellar y sus seguidores, este lunes el alcalde cruceño Johnny Fernández fue consultado sobre su participación en esa medida de fuerza, a lo que el burgomaestre respondió que tuvo la noticia hace un rato de que se está acercando el diálogo, manifestando su deseo de que pueda tener resultados. Yo siento que ambas partes ya quieren entrar a ese diálogo, de hecho hoy me han informado que se van a abrir algunos espacios y ojalá que sea lo más pronto posible, que la dinámica siga, que el censo continúe y no que tengamos más paros, manifestó a los periodistas el alcalde Fernández. Entretanto el gobernador Camacho, que había convocado para la tarde de ayer a una conferencia de prensa en la que se referiría al paro indefinido, finalmente declinó de salir a los medios, suspendiendo la rueda de prensa sin que se hayan brindado mayores explicaciones. Esta aparente luz al final del túnel surgió luego de que durante la mañana de ayer el vocero presidencial Jorge Richter reiterara que el gobierno está dispuesto a dialogar, pero sin combinatorias, ultimátums ni condiciones, deslizando en su contacto con la prensa que la fecha del censo no sería un tema cerrado, pudiéndose dialogar también sobre ese particular. Para la U, el paro va viento en popa. Después de algunos días en silencio, el rector de la Universidad Cruceña Vicente Cuellar, uno de los principales impulsores del paro indefinido, salió este lunes a reivindicar la medida, señalando que será ciudadana, pacífica y consciente, ratificando que la fecha de inicio es este sábado 22. Cuellar hizo un llamado a transportistas, gremiales y otros sectores para que se unan a la causa del paro, pues todos ellos también necesitan salud y educación y los datos del censo servirán para actualizar la asignación de recursos que favorecerán a municipios y universidades. Cuellar, que fue uno de los ausentes en la mesa de diálogo realizada la pasada semana, prescindiendo de explicar su propuesta técnica ante el INE y los expertos internacionales, este lunes pidió al gobierno que reflexione y busque espacios para definir la nueva fecha del censo. Medidas antiparo. Mientras las principales organizaciones sociales cruceñas alistan el cabildo del pueblo, este próximo viernes 21 a los pies del monumento al Chiriguano, desde la Confederación Sindical Única de Trabajadores, se adelantó que en caso de registrarse agresiones en contra de sus afiliados, movilizarán hacia Santa Cruz a miles de afiliados desde diferentes regiones del país para que realicen el desbloqueo de aquellos puntos en los que no se garantice la libre transitabilidad y el derecho al trabajo de las personas. Este anuncio se suma a la advertencia que lanzaran este fin de semana el Bloque Oriente y otras organizaciones campesinas en sentido de realizar un cerco en torno a la capital cruceña, si se concreta el paro indefinido de este próximo sábado. El cuento del Puma chino. Los buses que vendió la empresa Fabros Motores RL al municipio de La Paz tenían un costo real de 60 mil 480 dólares, pero el exalcalde Luis Revilla habría mandado a pagar por cada bus 153 mil dólares, registrando un sobreprecio de 92 mil dólares por cada unidad, considerando que el lote adquirido fue de 61 buses que habría registrado un daño económico de 5,6 millones de dólares al erario de los paseños. Esa la conclusión a la que arribó la Fiscalía Departamental de La Paz que investiga los documentos que avalan la compra de estos buses para el servicio Puma Catari durante la gestión del exalcalde Luis Revilla en los años 2012 y 2013. Este lunes se conoció la imputación formal por los delitos de uso indebido de influencias, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes en contra de Luis Revilla, cuyo paradero por ahora sigue siendo desconocido, no obstante haber sido citado por edictos, por lo que la Fiscalía ahora está solicitando la detención preventiva de Revilla en la cárcel de San Pedro. Comenzó el juicio, pero sin testigos. El Tribunal Tercero de Sentencia de Cochabamba abrió este lunes el juicio oral contra Manfred Reyes Villa por el caso referido a la construcción de la represa que coma, misma que se concretó cuando él cumplía las funciones de prefecto del departamento, proceso en el que se los indica por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. Según la acusación fiscal Reyes Villa, habría entregado en mal estado de funcionamiento la represa que coma, no obstante que se pagó por dicha obra un precio de 7,7 millones de bolivianos. Este lunes, luego de haber sido instalada la audiencia de juicio oral, esta fue suspendida hasta el próximo lunes 24 de octubre, ya que los testigos no se presentaron a la audiencia. Bloqueos varios. Al inicio de la semana, varios puntos del país registraron dificultades para la circulación vehicular debido a reclamos sectoriales de diferente índole. En la carretera que une Oruro y Potosí, a la altura de San Antonio, los trabajadores de la empresa minera Andacaba retomaron ayer sus bloqueos demandando el pago de salarios e impidiendo el tráfico vehicular. Entre tanto, pobladores del municipio cruceño de Buenavista decidieron bloquear la carretera Santa Cruz-Cochabamba en cercanías de Yapacaní para pedir a la gobernación la abrogación de la ley 208 que declara área de conservación natural a una parte de sus territorios. Del mismo modo, pobladores del municipio cochabambino de Sacabamba y otros del Valle Alto iniciaron el bloqueo de la carretera antigua entre Santa Cruz y Cochabamba en rechazo a la instalación de un portadero municipal en su lugar. Hoy se verán el dueño de casa y sus inquilinos. Luego de que la semana pasada se desarrollaran en La Paz una cumbre del transporte y un cabildo de los choferes paseños, ámbitos en los que se decidió avanzar en el reordenamiento del sistema de transporte público en la ciudad, hoy a las cinco de la tarde los transportistas que prestan servicio entre La Paz y el Alto se reunirán con el alcalde Iván Arias. Según trascendió desde el ámbito edil, la intención es concientizar a los choferes alteños sobre la necesidad de avanzar en ciertos ajustes y restricciones que permitan mejorar el flujo del transporte público en la urbe paseña. Como se recordará, la semana pasada transportistas alteños denunciaron que no fueron tomados en cuenta por el alcalde Arias para abordar estos temas, saliendo a bloquear las calles de La Paz en señal de rechazo a la referida cumbre del transporte y a los eventuales ajustes que de ella pudieran emerger. Una menos en El Alto. Se conoció este lunes un nuevo caso de feminicidio registrado esta vez en la calle 3 de la zona Villa Dolores del Alto. Se trata de una mujer de 38 años de edad, quien fue agredida presuntamente por su expareja, que ingresó en horas de la madrugada a la vivienda de sus padres, desconectó las cámaras de seguridad y terminó asesinando a la mujer usando un arma punzo cortante que provocó el desangramiento fatal de la víctima. Según la autoridad policial, el hecho de que el feminicida desconectara las cámaras y las guardara dentro de una olla con alimentos hace que ahora su captura sea más complicada, aunque aseguró que existen pistas para dar con el paradero del feminicida número 66 de este año. El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos divulgó este lunes documentos oficiales que demuestran que el expresidente Donald Trump cobró a los agentes del servicio secreto del estado cifras exorbitantes por dormir en sus hoteles. The Trump Organization, el grupo empresarial del expresidente, llegó a cobrar hasta 1.185 dólares por noche a agentes del servicio secreto alojados en sus hoteles mientras trabajaban para proteger al mandatario y a su familia. Este lunes se reveló facturas por pagos mayores a 11,1 millones de dólares, aunque según el comité investigador estos montos podrían ser superiores, pues no incluyen las propiedades de Trump en el exterior, a donde los agentes le acompañaron en varias ocasiones durante su presidencia. Los documentos revelan que las avanzadas de Trump obligaban a los agentes a hospedarse en sus hoteles incluso varios días antes de su llegada. Se confirmó por ahora que Trump realizó no menos de 300 visitas a sus hoteles durante su mandato. Y en los deportes, el gato se quedó con la gloria. El futbolista francés Karim Benzema, de 32 años de edad, ganó este lunes el Balón de Oro entregado por la revista especializada France Football. Es la primera vez que Benzema gana este galardón rompiendo la tradición de los últimos años que siempre tenía como protagonista central al argentino Lionel Messi, que lo ganó en siete oportunidades, pero que en 2022 ni siquiera figuró entre los 30 mejores. Este año Benzema hizo 44 goles y dio 15 asistencias en 46 partidos, coronándose campeón de la Liga Española y de la Champions con el Real Madrid. Por detrás de Benzema quedaron Sadio Mane, Kevin De Bruyne, Robert Lewandowski y Mohamed Salah, siendo que el mejor latino fue el brasileño Vinicius, que resultó octavo. Thibaut Cortois fue elegido como el mejor arquero del año, mientras que la española Alexia Putellas del Club Barcelona resultó electa como la mejor jugadora del fútbol femenino.